De acuerdo, enviaré al agente May con un equipo de extracción. Aguanten hasta que lleguen. Comprendido, señor. Enviará a la caballería. Genial. Sam, ¿qué edad tienes? ¿No haces ejercicio y crees que ves... Impresionante. Gracias, Billy. No, soy Sam. Billy es más pequeño. Vamos, Sam. ¿No puedes ver por la maldita mirilla? Soy Billy. Sam es más pequeño. ¿Tengo algo en mis dientes? ¿Eh? ¿Qué? No, no. No solo me preguntaba cuántos de ustedes existen en realidad. Hablo de hermanos. Trece. ¿Trece? Míralo. Lo creíste. Nos das el libro y te doy a tu hermano. ¿Mi hermano? Está bromeando. Jamás lo había visto en mi vida. ¿Qué te doy a tu hermano? ¿What?